¿Qué pasa con la municipalización de Cerro Chapeco? No, teniendo en cuenta que dentro de no sé cuánto, pero acaso poco tiempo, empecemos a hablar de otro asunto que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario de Cerro Chapeco, el master plan de Nieves de Chapeco, etcétera, 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 que de alguna manera, además de tocar los intereses que eventualmente puedan tener las comunidades que están asentadas allí, también toca el interés de todos los sanmartinenses. Sí, tal cual. Por hoy, voy a ser muy franco, no está en la agenda de este gobierno escuchar ese tipo de propuestas ni han venido de parte de este nuevo gobierno de la provincia, no ha venido nada de parte del nuevo gobernador ni de parte de ellos. Ese es un tema más que complejo por todas las aristas que toca y las comunidades, está el tema del desarrollo inmobiliario, está el tema de la ley de bosques, que es un tema que se va a instalar en los próximos días, porque la demarcación de zonas que tenemos en San Martín de los Andes, tomadas por la ley de bosques, nos pone un montón de frenos en un montón de lugares muy cercanos y muy conocidos por todos, y nos vamos para arriba, para el lado del olor, y bueno, en este momento se está reglamentando la ley en la provincia, pero no se están marcando árboles, concretamente no se puede tirar ningún árbol prácticamente en las zonas amarillas, verdes, rojas, menos que menos. Eso, cuando le toque al desarrollo inmobiliario del Cerro Chapeco, va a ser interesante, francamente va a ser muy interesante lo complejo que tiene, porque enorme parte me tiran en la zona roja y por otra parte la provincia ya le concedió esa parte al cerro, ya se la dio hoy, entonces es bastante complejo el tema. Ahora, como les decía antes, y lo reafirmo, no está, no, por ahora en nuestra agenda no está. Nosotros tenemos los ojos puestos en eso, como ejido, como municipalidad, pero no hemos recibido ningún tipo de oferta. No sé si la provincia en este momento está para hacer ese tipo de oferta. No, de hecho, yo le digo, arquitecto y Guillermo, que de hecho en la renovación del contrato de concesión de Nieves del Chapeco, eso no figura, no está, pero lo que quiero, la pregunta tenía pertinencia, porque estamos hablando de la ampliación del ejido, estamos hablando de a futuro lo que se viene desde el punto de vista de desarrollos inmobiliarios, que impactan o impactarán sobre San Martín de los Andes, y estamos hablando de la capacidad de maniobra que tiene un municipio para tomar decisiones en ese sentido. Fijate vos lo curioso, el municipio se va a terminar haciendo, esto es casi un hecho, a pesar de que el arquitecto Pérez, con la prudencia que lo caracteriza, lo ha planteado de una manera muy mesurada, pero es un hecho que San Martín se va a terminar haciendo cargo de muchas de las responsabilidades de Meliquina desde el punto de vista del desarrollo de sus servicios, más tarde o más temprano va a ser así, independientemente de que haya una comisión de fomento y demás, por una cuestión de logística y de capacidad, esto por un lado. Y por el otro, estamos hablando de un desarrollo inmobiliario que va a tener Chapeco, que no conocemos nada, que no sabemos nada, y por favor, no me malinterpreten, no estoy diciendo como algunos, no, ¿qué va a venir? No sé qué va a venir, no tengo ni idea de qué va a venir, por ahí es fantástico lo que viene, o por ahí es un problema. Es un desarrollo, yo tengo un anteproyecto, es un desarrollo importante, es un desarrollo importante en una zona sensible de bosque, sensible para la población también. ¿Cantidad de camas? ¿Hablar? Sí, sí, se habla de más de 1.500 en ese lugar y en una primera etapa, pero bueno, totalizan creo que 2.300 en total, no recuerdo bien, pero sí, son muchas camas, es gravitante sobre el pueblo, es gravitante desde lo ambiental, tiene un montón de... Desde la escala económica. Desde la escala económica, ni hablar, por supuesto, sí, puede llegar a dar vuelta al pueblo, pero tiene, estas son las conjeturas, por supuesto, pero sí, desde elegido, desde lo que es la jurisdicción municipal, bueno, trataremos de hacer todo lo que haya que hacer, si nos toca a nosotros en la gestión, francamente, me parece que todavía falta bastante. Falta recorrer bastante. Sí, me parece que falta bastante y bueno, esperemos. No sé, Guillermo, si querés plantear algún tema en particular. Sí, algo que veníamos planteando con el tema del lote 27, que no está muy claro qué parte es municipal, cuál lo es, si nos podría deshaznar un poco. Bueno, el lote está partido en dos, una parte que queda en jurisdicción de parques y otra parte que queda en jurisdicción municipal. De esa jurisdicción municipal hay una parte que corresponde a los vecinos sin techo, arriba, y una parte más pegada, digamos, al manzano brujo y al fondo de los lotes que están sobre la calle de las frutillas, digamos, para hacerlo entendible, que son más o menos 40 hectáreas que quedan en jurisdicción municipal y de propiedad municipal. Y con un destino ya predeterminado por ley que es los usos públicos, digamos, escuelas, pueden ser comisarías, gimnasios, bueno. Es decir, no está dentro de lo que sería el pueblo, entre comillas, pueblo, el desarrollo de casas, digamos, sino que es aparte de eso. Está, claro, está pegado, está pegado prácticamente al fondo de los lotes que están sobre las frutillas, en la calle de los pañiles que suben por allí, él toma lo que es el manzano brujo y son más o menos, ya les digo, 40 hectáreas. Están las antenas ahí también, pero todavía no está totalmente transferido al municipio. La ley está, está determinado, pero no está todavía por nación transferido al municipio. Esa es la situación, digamos. Después hay un pedazo de la parte de lo que es el 27 de vecinos sin techos que va a quedar dentro de lo que es el ejército, porque ahí están las casas de oficiales, hay una parte que es un bocado ahí que no sé si llega a ser dos hectáreas, que eso, bueno, se está haciendo la mensura en este momento. No sé si estará ya más avanzada. Yo hace un tiempo que no tomo contacto con los agrimensores, pero más o menos hace un mes y medio han comenzado a hacer la mensura. Allí, en la parte municipal, hay un ofrecimiento de la municipalidad hacia la escuela de PET-21, que en su momento había recibido un lote, que ya había sido transferido a provincia, ese lote les quedaba chico, bueno, empezaron una serie de cosas, es decir, en un pedido de las autoridades de la escuela. Ante ese pedido nosotros le ofrecimos, bueno, el lugar que tenemos. San Martín no tiene tierras fiscales, no tenemos tierras municipales, tenemos muy poco, y ya tienen un destino de vivienda, las que hay en Chacra 32, bueno. Y en ese momento, bueno, ahí en la escuela los padres discutieron un poco, bueno, armaron una asamblea y decidieron aceptar ese terreno. Fue así que ese terreno ahora tiene que ser transferido primero a la municipalidad y después a la municipalidad a provincia para que... Provincia de Educación. Al Consejo de Provincia de Educación. Al Consejo de Provincia de Educación, exactamente. Es todo un proceso y va a llevar un tiempo. Y habrá que adaptar el proyecto, porque había un proyecto para la otra escuela que ya estaba, este es un terreno más grande, el terreno es mejor. Lo que pasa es que, bueno, todas estas salvedades que uno puede pensar respecto del lugar, porque está alejado, porque francamente hoy es suburbano, es urbano, bueno, fueron cosas que se plantearon a la gente de la escuela. Claro, ahí tienen un... Hoy, si tomás una fotografía del lugar, es decir, no hablemos de lo que va a pasar a futuro, es bosque. Es bosque, es bosque. Y es un problema de accesibilidad importante, particularmente si te planteás el hecho de que estás hablando de llevar un colegio que puede llegar a tener 400, 500 pibes, un futuro próximo, digamos. Si no lo tiene ya. Si no lo tiene ya. Tengo el dato, pero me parece que sí. Claro. Bueno, la gente de la escuela está muy contenta con el lugar, bueno, habrá que gestionar para que vaya el micro, iluminarlo, hay una serie de cosas que hay que hacer y que, bueno, habrá que ir haciendo en la medida que esto avance. Francamente, nosotros hemos hecho un apreciamiento y ahora con todos esos pasos que, bueno, sabemos cómo son. El tema de la escuela de música y del lote que tenían en el Arenal. El lote sigue siendo del Consejo Provincial de Educación. Eso fue cedido ya en, yo creo que era, en la gestión de Llorón, parece, o de Luz, no sé, no me acuerdo. Ese sigue teniendo. ¿Ese proyecto sigue firme? No, el proyecto... Lo compartían en su momento con el... Con el Ciato, con el Ciato. En su momento, era el gobierno, estaba Luz en ese momento. Luz quiso hacerse cargo del proyecto y de la obra. Entonces, bueno, para poder conseguir el dinero siempre se necesita un proyecto, un proyecto bastante elaborado. Y entonces, en ese momento, bueno, en el Colegio de Arquitectos... ¿Lo donó, no? No, claro, no lo donábamos. Francamente, era un negocio que hacíamos, que era... Nosotros nos quedamos con algunos metros en la obra para tener, en un comodato de largo tiempo, de 50 años, nos quedábamos con 120 metros. Y le hacíamos el proyecto y la dirección de la obra. O sea, los números los hicimos como corresponde. Dijimos, bueno, una obra de tantos metros da tanto horario. Bueno, esto traducido a metros es esto. Y, bueno, en ese momento Luz se entusiasmó mucho con la idea y iba a hacer el colegio, la Escuela de Música y el CIAT. Se hizo una serie de reuniones con un grupo que se puso a trabajar del colegio y se llegó a hacer un programa de necesidades y a hacer un anteproyecto. Después, bueno, Luz falleció y medio de eso fue quedando. La provincia en algún momento vio el proyecto ese, le pareció muy grande, no sé, bueno, hizo algunos... La provincia nunca estuvo interesada, ni en el proyecto ni en la obra. Y yo tuve algunas reuniones con Andasoro en aquel momento y nos decían, mirá, la Escuela de Música... Después vemos. Después vemos, exacto. Pero ahora, supuestamente... Y ahora, bueno... Supuestamente no, está dentro de las obras que van a formar parte de la emisión de Bono. Y de la emisión de Bono. Sí, tal cual. Bueno, no sé quién dará el proyecto ahora. Nosotros volvimos a ofrecer en nuestra colaboración desde el colegio. Pero tampoco... Del colegio al menos no sabemos muy bien qué pasa. Sé que algo está pasando con algún concejal que se está ocupando... Mercedes, no sé qué está ocupando. Zulian, sí, Zulian. Y no hablé con ella todavía. Yo vine de un viaje ahora hace poco y... Pero leí algo. Así que voy a ponerme en contacto y a ver cómo sigue. Nosotros el ofrecimiento lo volvimos a hacer. Incluso le dijimos, bueno, mirá, si no podemos obtener los metros... Bueno, cuenten con el proyecto. Y después vemos cómo hacemos. La realidad fue esa. Y así, de una manera muy doméstica. Pero bueno, en provincia no nos han contestado. Hacemos, ¿te parece, otra pausa? La última con el arquitecto Pérez. Entonces, dos temas me parece interesante plantear antes de que vayamos, digamos, a la publicidad. Y son los siguientes. Por un lado, todo el tema que tiene que ver con las piedras. Preocupante, inquietante. Desde el punto de vista de la planificación, se me ocurre que será una cuestión que ya estará en el escritorio del arquitecto porque tiene que ver con que eventualmente incluso se pueda pensar en relocalizaciones. No sé si esto forma parte de la discusión o no, pero eventualmente puede ocurrir. Esto por un lado. Y por el otro lado, me parece que va siendo hora. No sé si ya en qué grado están avanzados, porque al mismo tiempo está trabajando el COPE. Sí. El Consejo de Planificación Estratégica. Que está trabajando, a su vez, en el plan estratégico de San Martín. Pero digamos, me da la sensación de que ya va siendo hora de conocer, bueno, ¿cuáles son los cuellos de botella para el desarrollo de San Martín de los Andes? ¿Dónde están las debilidades? Vamos a hablar de eso en el próximo momento. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!